Música 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 Helloadores soy the wafi Vemos más Pokemon X Y ya sabemos que todo día hay que del Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, así que mi reto de contrareloz lo he perdido ya, pero bueno, es igual, aún así ya seguís subiendo videos de Pokémon Emerald y bueno. En mi último episodio luchamos contra la séptima líder Astrid y conseguimos la séptima medalla, vamos a luchar contra el jefe del Team Flair, Lison, como os dé la gana llamarlo porque no sé si pronunciarlo al inglés o yo que sé, por aquí está, Lison, B, igual. Te tengo a detener, me encanta el tema, la verdad. Hay una versión de guitarra que me gusta asciender. Muy bien. ¡Mienfu! Unión de 45, con los ataques danza espada, patadas al corta y acróbata. ¿Qué ataque? Es lo que parece así. Muy bien. ¡Mienfu! 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 Su siguiente Pokémon es Gyarados, nivel 49, su Pokémon más fuerte en teoría. Con sus ataques enfado a Aquacola, Cabeza de Hierro y Terremoto. Todos mis ook unos hábitos para fuerza y onder a consumados puòeringo. ¡Qué hvisapé, amigo mío! Yoh, Yoh. Este Pokémon es Pyroar, el Pokémon que más le caracteriza, por así decirlo, y sus attacks, nivel 47 y sus attacks son Llamarada, Bozaron y Pulso Hombrío. No lo dejo en el luna, por favor, ¿no? Pyroar. Vamos a hacerle con esta próbata. Espera. Ah, ya está. Mi grabada me deja entrar en tira ya. Vamos a ver si me sigo me voy a tratar de hacerle un poquito. ¡Muere! Toma. Vamos Pyroar, muérete. Te odio. Adiós Pyroar, uno menos, ¿cuánto nos queda? Uno. Si último jugaba Smart Crow de nivel 45, va a ser ataque. Golpe aéreo, hora de acero, juego sucio y represalia. O sea, hay que cargárselo ya. Con represalia va a hacer mucho daño. Arrador, ¿qué pasa? No hay que cargárselo ya. ¡No hay que cargárselo ya! ¡Panches, mas! ¡Panches! ¡Panches, mas! ¡Panches, mas! ¡Panches, mas! ¡Panches, mas! ¡Gracias! Todos sabemos ya quién es, ¿no? ¡Vamos, chavales! Todo por ahí, en el próximo episodio creo que lucharemos contra cero Espera un momentito, voy a mirar Esto... Está aquí Vamos a ver si el próximo es... Aquí Vamos a luchar contra el amapola otra vez ¡Vamos, chavales! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!